Desde su origen en las páginas de los cómics, hasta su llegada a la pantalla grande, los superhéroes han capturado la imaginación de generaciones enteras. Hoy nos adentraremos en el emocionante mundo del cine de superhéroes para descubrir las películas de superhéroes que han dejado huella en la historia. Así que ponte en la capa, agarra tu martillo o activa tu sentido arácnido y acompáñanos en este viaje épico a través del cine de superhéroes. Superman Dirigida por Richard Donner y protagonizada por Christopher Reeve, esta película fue una de las primeras en llevar a un superhéroe a la pantalla grande con éxito y establecer las primeras bases sobre el género. Batman Dirigida por Tim Burton y protagonizada por Michael Keaton, esta película fue un gran éxito comercial y crítico y es una de las primeras en mostrar un enfoque más oscuro y serio de los superhéroes en el cine. Spider-Man Dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire, esta película fue un éxito instantáneo y estableció a Spider-Man como uno de los superhéroes más populares y queridos en el cine. X-Men Dirigida por Bryan Singer y protagonizada por Hugh Jackman, esta película fue una de las primeras en abordar el tema de la discriminación de los mutantes y ayudó a popularizar el género de superhéroes en el cine moderno. The Dark Knight Dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Christian Bale y Heath Ledger, esta película fue aclamada por la crítica y el público por su enfoque oscuro y realista de Batman, además por la actuación impresionante de Ledger como el Joker. Iron Man Dirigida por John Favreau y protagonizada por Robert Downey Jr., esta película fue un éxito sorprendente y lanzó el universo cinematográfico de Marvel, lo que llevó a una serie de películas de superhéroes interconectadas que revolucionaron el género. The Avengers Dirigida por Josh Whedon y protagonizada por un gran reparto que incluye a Robert Downey Jr., Chris Evans y Scarlett Johansson, esta película fue una culminación de los esfuerzos del universo cinematográfico de Marvel y estableció un nuevo estándar para las películas de superhéroes de gran presupuesto. Wonder Woman Dirigida por Patty Jenkins y protagonizada por Gal Gadot, esta película fue una de las primeras en presentar a una superhéroe femenina como protagonista en una película de gran presupuesto y también fue un gran éxito crítico y comercial. Black Panther Dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Chadwick Boseman, esta película fue un éxito sorprendente y se convirtió en la primera de superhéroes en ser nominada a Mejor Película en los Premios de la Academia. También fue celebrada por su presentación positiva de la cultura africana y por ser una película de superhéroes con un enleco mayoritariamente negro. Joker Dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix, esta película fue una exploración obscura y conmovedora del personaje del Joker y ha sido considerada una de las películas más importantes e influyentes de la historia del género de superhéroes. Así concluye nuestro emocionante recorrido por las películas de superhéroes que han dejado huella en la historia. Si hay alguna película que debimos haber incluido en esta lista, háznoslo saber en la caja de comentarios. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más datos sobre el mundo del cómic. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!